Al pie de este árbol Mi juventud lloraba Por una joven Que yo amaba en aquel tiempo Donde estará Toda llena de sentimientos Verra quisiera Para amarla más y más Hasta que se llegó el día Vida mía de separarnos De separarnos De nuestra amistad amorosa Tú te vas y yo me quedo Adiós trigueñita hermosa Ruegale adiós Por el hombre que te amó Ruegale adiós ¿Verdad? 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 Gracias.